Con el permiso de la mesa, municipio de Santana, Nopalucan, a la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 64ta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, se turnó la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Santana, Nopalucan, para el ejercicio fiscal 2024, bajo el expediente parlamentario 64to-198-2023, por lo que con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera y 54, fracción primera, segunda y décima segunda de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción décima segunda, 38, fracciones primera, segunda, tercera, séptima y octava, 49, fracción segunda, inciso A y novena, 114, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la comisión que suscribe presenta la consideración de esta soberanía, el dictamen con proyecto de ley de ingresos del municipio de Santana, Nopalucan, para el ejercicio fiscal 2024, que conforme a lo previsto en los artículos 115, fracción cuarta, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción décima segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de Tlaxcala, el Congreso del Estado tiene facultad para legislar y aprobar las leyes de ingresos de los municipios, que la Comisión de Finanzas y Fiscalización es competente para conocer, analizar, aprobar y en su caso modificar la iniciativa de ley de ingresos del municipio de Santana, Nopalucan, para el ejercicio fiscal 2024, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción cuarta, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 80 y 86, penúltimo párrafo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. En este contexto, cabe señalar que de conformidad con lo previsto por el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público en sus tres órdenes de gobierno de manera proporcional y equitativa, siendo uno de estos órdenes de gobierno el municipio, que es la célula social fundamental de nuestra organización política y administrativa, por lo que se debe contribuir a su desarrollo, ya que es tarea prioritaria, así como para consolidar su capacidad de ejecución y contar con los recursos financieros para atender los servicios que constitucionalmente están obligados a proporcionar previo al pago de los derechos correspondientes, por lo que es finalidad de este ejercicio legislativo, resolver en lo posible la asignación de recursos suficientes para que el municipio atienda las demandas de la población, las necesidades básicas de su administración y propiciar su planificación tributaria, efecto de que fortalezca su desarrollo. El municipio de Santana, Nopalucán, presentó la iniciativa de ley de ingresos. Ahora bien, de acuerdo al análisis y revisión de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, determinó, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 y 85 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, así como la facultad que le asiste, conforme a los artículos 49, 75 bis y 75 ter del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, acordar que, considerando la situación económica del Estado y del país, velando por la seguridad económica de los gobernados para la proyección de los dictámenes de las leyes de ingresos de los municipios del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2024, se atenderá como documentos de trabajo base el contenido de las leyes de ingresos de cada municipio para el ejercicio fiscal 2023. Lo anterior, para garantizar el cumplimiento de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivadas de las acciones de inconstitucionalidad en las materias de derecho de alumbrado público, suministro de agua potable, reproducción de la información en ejercicio del desarrollo de acceso a la información pública y la reproducción de información que no tenga que ver con aquel derecho, así como proveer certeza del no incremento de las cuotas de las contribuciones existentes, ni la creación de nuevos tributos principales o accesorios para el ejercicio fiscal 2024. En este tenor, considerando que la Ley de Ingresos del municipio de Santana no Palucán para el ejercicio fiscal 2023 en vigor, es resultado precisamente de la iniciativa presentada en su oportunidad por el Ayuntamiento de Santana no Palucán. Esta comisión hace suya aquella con el carácter de documento de trabajo, adecuando las cuotas previstas en aquella únicamente por lo que hace a la unidad de medida y actualización UMA, sin modificar las tasas previstas en la misma. Así se cumple con las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y la Ley de Contabilidad Gubernamental, así como las normas del Consejo de Harmonización Contable. Esta comisión dictaminadora, al analizar sobre el particular, consideró pertinente realizar algunas precisiones considerando lo resuelto en las acciones de inconstitucionalidad 32-2023, 46-2023 y 63-2023 y su acumulada 64-2023, promovidas las primeras por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la última tanto por aquella como por el Poder Ejecutivo Federal, solicitando la invalidez de diversas normas en materia de cuotas para la prestación de servicios de alumbrado público por suministro de agua potable, por el derecho al acceso a la información pública y por búsqueda y reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información y modificaciones de forma, consistentes en errores gramaticales, numeración de artículos, incisos que fueron adecuados a la secuencia y numeración de la ley, a fin de precisarlos y clasificar su contenido, lo anterior atendiendo al principio de que las leyes que expide el Congreso deben ser claras y precisas para no generar confusiones al momento de su aplicación por las autoridades encargadas de la recaudación de ingresos del municipio. Para el caso del municipio de Santana, Nopalucán, se prevén para el ejercicio fiscal 2024 los ingresos siguientes. Ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2024, total 45 millones 159 mil 892.19 pesos, impuestos 130 mil 968.89 pesos, cuotas y aportaciones de seguridad social cero, contribuciones de mejora cero, derechos 1 millón 420 mil 666.02 pesos, productos 284.28 pesos, aprovechamiento cero pesos, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, 43 millones 607 mil 973 pesos, ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos cero pesos, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones cero pesos, ingresos derivados del financiamiento cero pesos. Respecto al régimen transitorio, la ley de mérito entrará en vigor a partir del día primero de enero de 2024 y estará vigente hasta el 31 de diciembre del mismo año, previa su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado y a falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria en lo conducente en las leyes tributarias y hacendarias para el Estado de Tlaxcala, entre otras previsiones específicas. Al Ejecutivo, para que lo sancione y mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcat, a los 21 días del mes de noviembre del año 2023. Atentamente, Comisión de Finanzas y Fiscalizaciones. ¿Cuánto, presidente?